Hey, hola, ¿qué tal? Yo soy Serge, gracias por acompañarme en un nuevo video. Hoy es... ¿el cinto? ¿Es lo que suena? Hoy es viernes 15 de diciembre del 2023. ¿Como qué hora era? Dos. Son las dos, como dos diez de la tarde. Acabo de bajar por el Huaycura y estamos... ¿Qué es aquí, el presidente? ¿Eh? Para mí que es el Camino de Presidentes. ¿Rombo al Presidentes, no? Sí. Bueno, si le damos a la izquierda podemos llegar al estadio de béisbol y derecho al Boulevard Insurgentes. Vamos para... ¿para dónde? Hacia el inicio del Cerro Colorado, la ruta principal. Ah, pues bueno, ya escucharon la ruta principal del Cerro Colorado. Me acompaña mi papá, que es el administrador de la página Viva Tijuana. Sube en los cerros los días martes y jueves. Bueno, ahorita ya no tanto, ¿verdad? Ahorita que está el... Pues yo siempre subo... Ahorita en estas fechas de invierno subimos muy pocos, pero sí, a veces subimos unas 20 personas, a veces 15, a veces más. Bueno, este jueves más o menos se subieron unas 20, 25 personas subimos. Bueno, ahí pueden buscar la página en Facebook como Viva Tijuana y también aquí en YouTube el canal de videos. Hacen también algunas caminatas por el estado, así que si les llama la atención, pues ahí buscan Viva Tijuana. Bueno, de todos modos voy a dejar en la cajita de descripción la liga o el enlace para que puedan checar el canal. Ya avanzó y, pues de hecho, este es uno de los accesos del Presidentes y para la gente que va al estadio Chevron, pues también. Derecho está la Plaza China, donde la semana pasada grabé la caravana Coca-Cola. En un video dije Rockola, pero la Rockola es la de música. Ya estamos en el Boulevard Insurgentes, muy cerca del seminario. Ya he grabado también algunos videos por este boulevard rumbo a la Jurisdicción Sanitaria 2 y creo que uno más. Se soltaron los vientos de Santana en este fin de semana en Tijuana, así que se siente como mucha tierra, mucho polvo en el ambiente. ¿Vamos a seguir por el Capistrano o dónde? Sí, por el Capistrano. Sí, todos los que vengan del centro o del lado del centro se incorporan a los Insurgentes yendo para Tecate y los va a llevar hacia donde es la ruta para ir al Cerro Corredado. Que vienen siendo aquí en Soriana y van a dar vuelta a la izquierda. Bueno, pues ya estamos a punto de dar vuelta a la izquierda. Y allá al fondo se aprecia el Cerro Corredado, nada más que atrás de las ramas de los árboles. Voy a acomodar otra vez la cámara. Para ahorita que demos vuelta. Bien, entonces de El Insurgentes van a dar vuelta justo donde está la Soriana. Y según yo para acá es el Capistrano, ¿sí, no? Sí, para acá es el Capistrano. Mariscos, Casper o Gasparín en español. Ah, no, pero sí, se llama Casper o Gasper, ya no sé. Pues por aquí no hay mucho. Creo que nada más he pasado por este, por esta calle una vez. Esta vez es mi segunda. Ah, pues a ver si podemos. ¿Vamos a pasar por la biblioteca? Sí, bueno. No, podemos pasar, pero ahí es antes de, en la pura esquina es vuelta en la derecha. O, ¿sabes cómo se llama esta calle? No. ¿No? Bueno, aquí hay una pizzería. El Oxxo que nunca puede faltar en todas las colonias. Precisamente en el Oxxo vamos a dar vuelta a la izquierda. Oh, estos departamentos tan bonitos. También se puede llegar derecho, pero es mejor este lado a la izquierda. Oh, sí. Ah, ya se veía de aquel lado. Bueno, aquí nos metimos un poquito al tráfico de la colonia. Estos departamentos son nuevos, ¿verdad? Sí, tienen poco tiempo que los hicieron. Por aquí hay unos tacos ranchito. ¿Quién sabe si estén buenos o no? La verdad es que no los conozco. Bien, el señalamiento nos dice que podemos llegar al Estéa de Béisbol por aquí, Río Danubio, y la subdelegación, la M, que será Miguel Manuel Alemán. Bueno, aquí vamos a dar vuelta hacia la derecha. Y ya nos va a llevar directamente a la esquina de la biblioteca. Incluso en Google, nomás le ponen biblioteca al Capistrano y no ocupan ponerle el nombre ni nada de la biblioteca. Y los va a mandar al punto de reunión de la subida principal del Cerro Colorado. Ah, porque luego a veces la gente pregunta que dónde se llegan a ver o algo. Entonces se ven en la biblioteca. Exactamente, esta es la biblioteca y espaldas es la subida. Porque hay muchas casas, algunas tienen pues sus locales, hay un salón de belleza, unos mariscos, decoraciones, persianas, una tapicería, una barbería aquí enfrente. Ah, no, ah, no, sí. El Palacio del Queso, por si se les antoja. Un buen queso ahí, si ya hemos comprado. ¿Y los precios también están accesibles o no? No sé. ¿Qué dice ahí? Escucha la tierra, el mural. Está bonito, quién sabe si salió. ¿Hasta qué altura podemos llegar del Cerro Colorado por aquí? ¿A qué altura? Sí, o sea, hasta la mitad. No. O apenas es para subir. No, aquí llegas hasta la cima. De la subida esta, hasta la cima llegas hasta... Ah, ¿podemos llegar hasta arriba? Hasta la cruz, sí. ¿Pero hay un camino especial para los carros o qué? Aquí tenemos bastante estacionamiento para los carros. No, no, pero o sea, en carro podemos llegar hasta la cima. Ah, por esta ruta no. Aquí es a las puras faldas del Cerro Colorado. Ah, ok. Sí, eso es lo que más... Ah, hace muchos años también vine porque una compañera, no me acuerdo si era de la secundaria o de la prepa, vivía por aquí. Ah, no era de la universidad. Mi amiga René. Creo que era ella. Sí, de acuerdo. Ahí está Messi, los murales. Están bonitos. Son de, aquí son de internacionales, pero acá tenemos un mural de gente de aquí de Baja California. Incluso está Ignacio Anaya, el único de Baja California que ha subido el Everett. Estas canchas, ¿estas canchas son de qué? Son canchas de básquetbol, este, sí, de aquí del Capistrano para la comunidad. Sí, es una cancha de básquet. Bueno, son como tres. Y todo esto que están viendo, todo esto se llena de carros en verano cuando sube mucha gente. Ah, dejan desde aquí el carro para subir al Cerro. Toda esta calle está solo. Entonces, este, aquí en la pura esquina es la vuelta hacia donde es la subida que tenemos exactamente. Ah, sí, estamos justo frente a la biblioteca pública Francisco Javier Clavijero. Y entonces aquí en la pura esquina entre el parque y la biblioteca. A espaldas exactamente, estamos aquí en la subida del Cerro Colorado. La pura espalda nos deja. Cuando vienen, incluso hay calafias que, ahí está ahí en el puro enfrente. Hay calafias que vienen directamente, agarran Capistrano y los va a dejar ahí en la pura biblioteca. Entonces, aquí en la biblioteca es donde se ven. Exactamente, aquí es. Ah, aquí es donde toma las fotos, donde está todo en las botes de agua. Sí, aquí están. Oh, ya. Tenemos los botes de agua para... Oh, se ve bien diferente que las fotos. Bueno, pues ya nos bajamos aquí, nada más a hacer unas tomas. Ahí está un sillón para que descansen. No, tenemos para descansar todo el parque. Oh, ya. Siempre me recomiendo este pedazo que es uno de los más pesados, subirlo despacito. No, nada de... ¿Quieres saludar? No, me voy a resbalar. Saludos a todos los... Hiking que hacemos, hiking todos los club. Hiking en tacos, hiking explorando la baraja. Hiking club Tijuana. Tantos grupos que haya. ¿Con esos zapatos? No, el pie de helado. ¿Tenis que traigo? El pie de helado. Me ayudan bastante. Bueno, esta es la vista desde el Cerro Colorado de Tijuana. Y como no me quiero escuchar muy bofeado, pues les voy a dejar el video hasta aquí. Gracias por haberme acompañado en este video. Nos vemos en el siguiente. Recorriendo las calles de Tijuana. Bye. Bye.